No, no es así, Emi, Emi. ¿Por qué imitando a la señora, mala onda? ¡Señora está grabando! Ya no fue tan interesante después, ¿eh? ¿Qué? ¿Estás grabando? Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. ¡Un cabello! ¡Es un video que hay que salir! Toma tu mejor grabar. Ok, ¿ya? 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 ¡Ya! ¡Ya, Jesús! ¡No, yo estoy! ¡Ay, Emi! ¡Ay, Emi! ¡No! No se muevan tanto Casi me mata . Que va a usar ? . . No, no, no. No, no, no. No, no, no. No quiero que vayas, hermano. Mira, mi amor. Sigue grabando, ¿eh? No, no, no. No, no, no. 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 No.